muy buenas bienvenidos yo soy amigo vir y el día de hoy les voy a traer un unboxing de este micrófono que están viendo aquí en pantalla que me dio la tarea de buscar su imagen y vamos a ver que contiene este micrófono vale lo tengo aquí en la mano viene así específicamente en esta cajita ya el samsung usb con mike vale otro demostrar un poquito más qué cosas tiene de antemano les doy rápidamente para lo que sirve o la referencia que tiene que es para el vídeo chat para el podcast y para el game y streaming vamos a probar qué tan bueno es con referencia al otro micrófono que están oyendo en este momento que es el atr 2500 vale vale entonces vamos a ir al unboxing rapidito de qué es lo que trae dentro de la cajita y de ahí les digo pues qué tan bueno a diferencia de le hago una prueba de micrófono con respecto al que tengo y con respecto a cómo se escucha este y con eso concluiríamos lo que es la presentación así que vámonos a ver al unboxing a ver qué contiene este producto vale vamos para allá y continuando con la presentación o el unboxing del samsung mike vamos a empezar a abrirlo por favor y vamos a ver qué trae dentro y quitamos esto por aquí esto ya venía así de roto y la compré en amazon para aquellos que se preguntan está como en mil mil cien pesos o sea no es una cámara cara les voy a dejar el link obviamente ahí en la descripción por aquellos que quieran pues si les fascina o les llama la atención me parece una cámara que no es tan cara y un poquito funcional vale vamos a ver bien en esta cajita no es una cajita tan 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 digamos así llamativa voy a poner esto aquí voy a cerrarlo rapidito no queremos hacer muy largo esto vamos a cerrar esto aquí así está vale aquí queda la cajita viene en esa cajita que no es difícil de abrir de hecho el micrófono es bastante pequeño pues siquiera más grande vale aquí abajito debe de tener aquí tenemos lo que es el micro para que ustedes lo vean aquí está el micro este es el micro es chiquitito la verdad como para una laptop no es bastante grande como pensaba yo le pensé que eres más grande está bastante bien aquí está el micro vale nada falta a ver cómo lo voy a abrir por poner aquí está perdón me quita la palestra para que la vean cómo se gira vale aquí está lo que tiene para que usted lo vea que lo subí aquí está y este botón es para prensar supongo aquí venía esto de esta manera lo muestro venía así vale viene prensado lo sacamos de prensa supongo que esto es para que a mí nadie tiene movilidad en todos lados está bastante bien pero no tiene movilidad en todos lados está bastante bien me parece bueno eso que pueda girar hacia todos los lados bueno casi todos lados lo podemos poner así lo podemos poner así inclusive lo podemos poner de este lado vale me parece que estaba bastante bien el micrófono vale y por último lo pondríamos de esta manera vamos a dejarlo aquí sobre la cajita sobre esta cajita para que usted lo vea mientras vale ese micrófono como pueden ver el tamaño de un juego de play 4 es bastante mayor aquí está miren para que lo vean la comparación el tamaño de un juego de play 4 de cualquier cajita de xbox usted puede encontrar es bastante pequeño es más grande en la presentación pero bueno no pasa nada vale lo dejamos por aquí para que usted lo mire un poquito vale vamos a ver qué más tiene dentro de la caja dejamos esta bolsita por acá que no nos estorbe y hasta eso viene con esto me pareció bastante un detalle bastante interesante para un micrófono vale trae su bolsita para guardarlo vale si yo quiero por ejemplo voy a salir de viaje y lo quiero llevar mi micrófono para usarlo en algún otro lado pues bueno lo meto aquí hierro acá y se acabó la historia vale y aquí pondríamos el micrófono dentro de cables trae aquí en los cables quizás está un poquito atrasado de tecnología esto debe ir aquí esta entrada es de las viejas ya es muy muy vieja para que el micrófono no es tan reciente parece que bastante viejo y aquí va el cable conectado vale esto lo vamos a probar en un momento más vale porque me gustaría que usted viera pues cómo funciona vale y acá tiene de este lado la entrada para el jack 3.5 que te lo voy a mostrar aquí está mire para los auriculares y aquí conecto mis auriculares los tengo aquí y ya tengo conectado mi micrófono por si quiero ir de manera profesional de streaming algún juego etcétera mientras lo tengo conectado en la computadora vale vamos a quitar esto de aquí porque no nos interesa vale dejamos esto por acá y esto aquí vale disculpen que tenga yo así la cámara tan lejos lo que pasa es que me gusta que me vean mis paturrias me hace sentir incómodo pero no pasa nada bien entonces vamos a dejar esto por aquí y les muestro ahora sí que más trae en la cajita pues básicamente su manual que sería este que está aquí el manualito así de sencillo es lo que trae en la caja vale todo esto lo que trae el samsung mike y les voy a dejar una hoja después de este momento unos segundos les voy a dar una hoja con todas las características del micrófono para que usted lo vea vale esto es lo que trae el google en el samsung go mike vamos a cerrar esto aquí y cerramos inclusive podemos tomar la cajita para llevarlo me parece bastante bien quizá lo único que no sea portable sería el cable así que vámonos ahora hacía lo que les interesa dejó las especificaciones en un momento más y vamos a la prueba de micrófono así que vámonos muy bien gente esta es la prueba de micrófono en este momento solamente tengo activado el micrófono atr que es este grandote que usted puede ver aquí que es el que uso para mi stream y uso para mi chat si de audio técnica un muy buen micrófono que me ha servido durante más de tres años y no me ha fallado y como pueden ver tiene aún un buen sonido bastante especial vale en este momento estoy solamente con él y voy a hacer las pruebas rápidamente con él y las mismas voy a hacer con el go mike que está aquí de este momento de hecho le está recibiendo el audio pero no lo están escuchando ustedes porque lo tengo bajado vale voy a hacer primero las pruebas con atr las cuales van a consistir en una frase y algunos movimientos o sonidos con la mano vale hola juan cómo estás vale esas han sido las pruebas con el atr con el micrófono atr de audio técnica ahora vamos con el samsung mike go vale hola pedro cómo estás bien gente después de que vimos un poquito las características del micrófono del micrófono de micrófono samsung samsung con mike si me cabe nada más mencionar una parte importante que se me fue ahí por ejemplo en el vídeo esta parte de aquí si alcanzamos a ver vale aquí no tengo mi dedo aparecen tres como pueden ver aquí aparecen tres botones vale veremos a ver si la cámara se hace pone está ok bien si lo pongo hacia arriba en esta posición básicamente es el micrófono en modo cargo cardioide vale que quiere decir esto que solamente el micrófono va a recibir en esta parte si yo lo tuviera así va a recibir solamente el sonido de esta manera vale si yo lo pongo en la del medio y si lo pongo en el medio como está ahorita en este momento estaría en 10 decibeles menos vale de fábrica ya no tendría que modificar esos 10 decibeles sino simplemente ya estaría dándome menos 10 decibeles menos vale y por último tenemos el modo ambiental que sería el último apartado vale es decir el switch ito hasta abajo donde nosotros pondríamos por así decirlo que ya pudiéramos escuchar es decir que si yo quiero hacer una especie de podcast y con una persona enfrente o así de lado para que se pueda ver en la cámara tanto el sonido que entra por aquí como el que entre por acá atrás se va a escuchar en el micrófono así que bueno chicos espero les haya gustado este micrófono go mike de samsung espero les haya gustado esta pequeña review unboxing llámenle lo que sea la verdad que lo estuve probando un poquito y aparte obviamente este vídeo lo que haciendo por partes me ha encantado está bastante bien vale la pena es un micrófono que en méxico vale 1200 pesos a diferencia del mío como ya les mostré que me costó en su momento 2500 2100 más o menos el atr 2500 y ha configurado en el obs es bastante asequible vale la pena comprarlo si si no quieres gastar mucho si estás empezando a streamear estás así empezando a querer hacer una conferencia si lo vas a usar para alguna llamada para alguna clase con tus alumnos si la vas a usar para alguna conferencia si lo va a usar para tu trabajo porque en tu empresa necesitan estar comunicados si vas a hacerlo por una llamada usarlo para una llamada familiar con un laptop que básicamente es su función en una laptop traten de mantenerlo más o menos a esta distancia no una distancia como esta porque si lo configura para normalmente debería aceptar esta distancia pero si usted lo configura a más distancia o es decir se lo configura por ejemplo como yo para que reciba un audio más claro más bonito más añorables es decir que se escucha agradable para las personas en un streaming pues obviamente a una distancia muy lejos pues no se va a escuchar también pero si usted no tiene una distancia como esta sencilla creo que funciona bien y bueno chicos ha sido mi punto de vista sobre el samsung con mike espero les haya gustado la verdad está bastante bien está chiquito a mí me me ha encantado inclusive se lo voy a dar a mi esposa para que lo use para su trabajo no lo necesito en cuanto a salvo que se me rompiera el atr pero bueno para mí me parece que cumple con todo lo necesario suficiente y a un precio bastante bajo así que chicos yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima review unboxing que tengamos porque todavía me faltan algunas y nos vemos cuídense no sin antes decirles algo en su proceso echan muchas ganas estudio póngale interés a todas las cosas que quieran lograr no dejen que nadie diga que no y nos vemos chao hola amiguito se es bienvenido al canal gracias por ver este vídeo yo soy tu amigo y te lo agradezco de todo corazón si quieres seguirme apoyando suscríbete en este botoncito gracias por venir a verlos y gracias por pasar un rato con nosotros si te gusta el formato deja un comentario y una sugerencia nos vemos